Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show y aquí seguimos haciendo reacciones de La Voz Perú. Para todas esas personas que entran nuevo en mi canal, voy a tener que decirle que en varias ocasiones voy a tener o que modificar el video o cortar o pausar mucho por motivos de copyright. Créanme que me encantaría dejarlo completo, pero no puedo. Así que sin más que decir, vamos a ver a esta chica llamada Gracie Morales que dicen que se lució en el escenario. Vamos allá. Wow, de una vez empiezo diciendo que esta canción yo la amo, señores. Yo la amo porque esta canción la interpretó hace mucho en español Abraham Mateo y a mí me encantó como él la hizo y desde ahí me enamoré. Guau, mano, qué duro canta esta chamaquita. Cuando me refiero a duro significa espectacular. En mi país duro es espectacular. Me encanta, de verdad que me encanta. También quiero que me disculpen si me veo un poquito la cara como medio extraña, sí, pero es que yo acabo de despertarme ahora. Te dije adiós, solo adiós. Guau. Yo hace rato que viese apretado el botón. Hace rato ya. No sé. Bien. Bien. No sé. No tengo valor. No sé vivir si no es contigo. Vamos ahí. No sé. Guau, guau, guau. Me encanta porque me encanta. No tengo valor. Bien. Bien, 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 bien. Como digo, no entiendo por qué no han volteado todos al mismo tiempo, por decirlo de una manera, porque la interpretación que ella está dando es muy buena. Y voy a decir algo y es que se nota que ella está nerviosa, que si no tuviera nerviosa, cantara mucho mejor. No sé vivir si no es contigo. Bálvara, bálvara, bálvara. Muy duro. No sé, no tengo valor. No tengo valor. Voy a aplaudir antes. Muy duro, señores. Muy duro. Me encanta el timbre de voz de ella. Hace muchos gorgueos, muchos juegos vocales. Tiene mucha técnica vocal. Me encanta, de verdad. Vamos a ver qué dice el jurado. Escuchen a May Bahía de qué bonito nombre, porque su novia, que es cantante de May Bahía, que todos conocemos, se llama Gracie, ¿no? ¿Usted tiene una coach vocal? La verdad, no. De todas maneras, mi mal consejo es que tengas una vocal coach, porque es necesario, ya que tú cantas con esa tesitura tan alta, entonces tienes que tener los ejercicios necesarios diarios. Estamos de acuerdo con lo que dice Eva Jones. Siempre, por más artista que tú seas, por más que tú crees que sabe cantar, siempre es bueno coger su clasecita de canto, tener alguien que lleve esa voz tuya a otro nivel. Qué linda canción escogiste, compañera. Mira la vocecita que tiene y mira cómo canta. Sí, tiene una vocecita chiquita cuando habla, pero tiene un voz sarrón cuando canta. Tiene una voz la hijuemadrita. Por favor, llámenme para ser jurado de la voz. Porque yo como que me doy cuenta de una vez cuando alguien es bueno, o cuando alguien desafina, o cuando alguien hace cualquier cosa. Estoy esperando que salga tu concierto para comprar la boleta o la compró ya, para que salga, mejor dicho, a descuento de una vez. Un honor, gracias. Que Dios te bendiga. O sea, qué grandiosa tu voz. Bueno, mi gente, ahora vamos a ver qué coach escoge la chica. Vamos a ver que eso es muy importante. La pregunta del millón. ¿Con quién me voy? ¿Con qué equipo quieres estar? Antes de que ella lo diga, yo creo, como yo no he visto el video, quizás coja a Mai Bahía, quizás. O a Eva Jones. Uno de ellos dos. Pero me voy con Daniel. Me sorprendió que se fuera con Daniela D'Arcourt. Me sorprendió. Pero bueno. Mírame, yo sé que quizás hay fanáticos de Daniela D'Arcourt que me van a acabar si digo esto, pero yo creo que hasta la chica canta mucho más bonito que Daniela D'Arcourt y hasta mucho más. Simplemente le faltan dos o tres cosas, mi gente. Bueno, mi gente, esta fue la video reacción de esta chica llamada Grace Morales. Espero que te guste. Espero que compartas el video. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete, dale like, deja un comentario ahí que yo lo voy a estar leyendo. Ve a mi Instagram llamado Xeneco y ahí yo te leo también porque yo leo todo, mi gente. Yo soy una persona que leo cada mensaje que me ponen e intento responder todo. Y estamos super activos. Esto es The Xeneco Show. Chau.